A tan solo horas de que Alejandro Fernández se presente en el país, el potrillo reveló a Publi News 5 datos que no conocías de él. El artista mexicano aseguró que todo en su vida personal y profesional marcha muy bien, y los resultados de su nueva entrega musical Confidencias ha sido todo un éxito. El potrillo confesó a Publi News que apellidarse Fernández conlleva un gran compromiso con México y su gente para representar la música de ese país en todo el mundo. De igual forma, enfatizó que no se ha quedado con la gana de cantar algún otro género porque ha incursionado en todo lo que ha querido. Fernández dijo sentirse muy bien con todo lo que está sucediendo durante la gira en la que ha compartido el escenario con su hija Camila, quien debutó hace poco en Las Vegas y lo seguirá haciendo hasta que culmine el tour. El artista dijo estar muy emocionado por su participación en Guatemala y se ha ejercitado para mantenerse en forma y dar lo mejor de sí en el escenario. Su show, que está cargado de grandes sorpresas, se llevará a cabo este jueves 6 de noviembre en el estadio del ejército.